El final del capítulo octavo del Evangelio según San Marcos, trae ese episodio del Ministerio de Cristo, episodio que llamamos la crisis de Galilea. Una manera de sintetizar lo que sucedió, es que Cristo quiere mostrar la realidad. Cristo no es un fantasioso, Cristo no es un iluso y su misión no consiste en sembrar fantasías en nuestra cabeza. Mostrar la realidad es mostrar lo que implica que Dios reine, porque hasta ese punto mucha gente seguía pensando que el reinado de Dios solo consistía en victorias sobre los enemigos, sanación de las enfermedades, demonios que son expulsados y discursos muy elocuentes y muy bellos. Pues Cristo viene a mostrar que para limpiar el corazón y para limpiar la sociedad y para limpiar nuestras instituciones de modo que Dios reine, hay que entrar en conflicto frontal con muchos ídolos, los ídolos que cada uno de nosotros tiene adentro y los ídolos que también nuestra sociedad se ha acostumbrado a adorar de una manera irresponsable. Por eso Cristo habla de cruz. Se trata de la cruz porque esa palabra denota en su síntesis la persecución, el dolor y la sensación de derrota. Y lo que Cristo quiere decir a sus discípulos sin duda es eso, que el que quiera trabajar de veras por el reinado de Dios tendrá que pasar por esa experiencia, por la experiencia de ser mal interpretado, de ser excluido, de verse privado de cosas que en justicia le pertenecerían y sobre todo va a experimentar más de una vez frustración y desolación. Esto es lo propio de la cruz. Por eso se puede decir que la crisis de Galilea es un momento central en el cual nuestro Señor Jesucristo levanta con valor el estandarte de la cruz, no sólo para recibirlo Él, sino para presentarlo como el camino único para el cristiano. Esto es el mensaje, o este es el mensaje que Cristo quería transmitir. Pero atención, Cristo no sólo es un maestro, Cristo es todo un pedagogo. Y la palabra pedagogo nos hace pensar en el camino que los mejores maestros saben recorrer junto con sus discípulos para llevarlos a una recta y más perfecta comprensión de la verdad. Un maestro o un conferencista simplemente podría decir, bueno, las cosas son así, gústale al que le guste y caiga quien caiga. Pero Cristo no toma esa actitud. Él no es solamente un conferencista, no es solamente un pensador que está exhibiendo las conclusiones de una teoría o de una doctrina. Cristo es el verdadero pedagogo. Cristo hace camino con nosotros. Y eso es lo que aparece en el Evangelio de Marcos capítulo 9, es decir, el texto de hoy, donde tenemos el episodio de la transfiguración. La transfiguración es una escena pedagógica, una experiencia pedagógica, que Cristo permite que unos de sus discípulos, quizás los mejor preparados en ese momento para recibirlo, tengan, lo que Cristo quiere a través de esa experiencia es que sin negar lo anterior, sin negar el camino de la cruz, nosotros sepamos entender que hay algo después de ese dolor, que después de esa frustración, que después de la persecución, que después de una siembra dolorosa, viene una cosecha llena de alegría. Y por eso, ese caramelo, podemos decir, ese dulcísimo caramelo, esa experiencia espiritual inefable, va a dejar en los discípulos, en esos discípulos escogidos, la certeza de que el camino de la cruz no es solamente frustración, sino que finalmente es el comienzo, el comienzo mismo de la victoria.